Vamos a flexionar para que la rodilla extienda rápido, da el paso, ahora flexiona, como que hace una patada pues, si, pero ahorita no, da el paso, ahora como que hace una patada, andele, 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 para allá, para allá, la carita, no obstante ya para abajo ya sabes como esta, ahorita quiero que empieces a sentir tu aquí donde esta la rodilla en el espacio, así que estés bien, andele, andele, ok, viste ahí, la rodilla estaba flexionada y tu ya le pusiste peso muy pronto, tienes que esperar a que la rodilla extienda y eso va a pasar, si ya estás llegando a donde vas a ir, entonces el paso lo interrumpes a medio camino y das un paso corto, la rodilla no sabe y todavía está en el movimiento de extensión, entonces caes y la rodilla está doblada y tú puedes caer, entonces si vas a llegar ya a donde ibas, si hay una pared o en la cocina, lo que sea, trata de dar un paso un poquito más corto, aquí caminando, pasos normales, igual de largos, fuera, andele, 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 no te ayudes tanto, tanto de las rodillas, ¿verdad? porque ahí que ya te cargaste todo tu peso, párate y ponle peso, pero otra cosa que me tienes que decir es, poniéndole peso, sientes mucha molestia en algún lado que te esté en perro, ok, déjamelo dar una rebajada, siéntate y para sentarte, te voy a decir cómo se sienta, porque si te quieres, si te toques sentarte, no, así no, tienes que, como te fuera a sentar normal, tienes que, ajá, exactamente, tienes que decir la rebaja que te vas a sentar, entonces pones poquito peso al frente y flexiona y pum, despacito, esto lo sientes muy alto, ¿no? atrás te lastima, cuando me siento así, para que sientes así, para quitártela, le tienes que desatornillar la bala o apachurrar el botón para dejar que entre aire, entonces ya se relaja todo y ya puedes sacar tu peso, planta, sácalala, nada, quítalo, acá está tu escalita, quedó bien, queda claro, si repitas tus músculos, vas a bajar, bien, eso es lo que queremos, que no se te vayas a salir, capaz, si quieres estar aquí te ayudo. No puede, no puede.